Con un 80% en la ejecución, la Secretaría de Educación Departamental de Arauca salió bien librada en el debate de control político en la Asamblea Departamental de Arauca. Uno de los grandes problemas son algunas instituciones educativas por las malas infraestructuras. A pesar de las dificultades que hemos vivido en los últimos años en este gobierno departamental en total, vemos con mucho optimismo el informe presentado por la Secretaría de Educación Departamental en el cual a la fecha se han cumplido más del 80% de las metas establecidas en el plan de desarrollo. Hay ocho metas que desafortunadamente no se han cumplido, las unas por la imposibilidad de cumplirse en razón que con ocasión de la pandemia en el caso del transporte escolar, pues no ha habido transporte escolar porque la presencialidad no se ha dado, pero otras no se han podido cumplir en razón a la escasez de los recursos con los que cuenta el Departamento de Arauca. Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilinton Rodríguez, la gestión que ha hecho el gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, a nivel nacional ha sido fundamental para ir cumpliendo estas metas. Aquí ha sido fundamental la gestión del gobernador del Departamento, el doctor Facundo Castillo, para invertir recursos importantes en la educación de nuestros niños y niñas adolescentes en el Departamento de Arauca y garantizar de esta forma la educación básica en el Departamento de Arauca. Entonces, un informe muy completo ha presentado la doctora Maricela Ortiz y todo el equipo de la Secretaría de Educación Departamental, hay dificultades, hay que reconocerlas, hay 471 instituciones educativas en el Departamento de Arauca y estas 471 sedes benefician alrededor de 70 mil estudiantes que tienen dificultades hoy en temas de infraestructura física, en temas de alimentación escolar porque los recursos pues no alcanzan, pero existe un gran compromiso de la Administración Departamental poder sacar adelante este importante sector para el Departamento de Arauca. Según el líder político, con garantizar el servicio de alimentación y transporte escolar a los estudiantes, se mantendrán los jóvenes en las diferentes instituciones educativas. En esa tarea está el gobierno departamental de buscar los recursos que garanticen el acceso y permanencia de nuestros niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas y eso se logra a través de garantizar el transporte escolar para que puedan acceder, pero también de la alimentación escolar, pero también el fortalecimiento de cada una de las infraestructuras físicas de las sedes educativas y en ese trabajo se viene arduamente acompañando la Administración Departamental y como Asamblea Departamental estaremos ayudando en la gestión para que recursos importantes lleguen a la vida. Para el centro poblado de Panamá de Arauca, en Arauquita, existen unos recursos para la construcción de un megacolegio. Las hay no solamente para mejorarla, inclusive para el caso de Panamá hay un proyecto importante, ambicioso por más de 10 mil millones de pesos para construir un megacolegio en este centro poblado importantísimo para el desarrollo del departamento de Arauca y desafortunadamente los recursos son muy escasos, pero aquí existe una estrategia de buscar recursos de orden nacional que permitan apalancar para mejorar las condiciones físicas donde los educadores prestan los servicios educativos a nuestros niños. En el tema de la docencia existe una gran preocupación, es debido a los concursos que se han hecho y muchos maestros araucanos lo han perdido. Hay una dificultad grande porque con ocasión al concurso realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, muchos de los docentes que ya tenían arraigo de más de 10 y 20 años en el departamento de Arauca desafortunadamente no pasaron el concurso y esto ha generado unos traumatismos. Aquí no hay que echarle la culpa a la administración departamental, esto es un sistema propio de un concurso que se adelantó en el cual por méritos otros obtuvieron los mejores resultados y vienen a ocupar las plazas. Así, la Secretaría de Educación Departamental de Arauca sigue cumpliendo con sus metas enmarcadas en el plan de desarrollo del gobierno departamental.